Soy niño de una guerra Soy carne de condena Soy víctima del odio Todo gracias a ti Ya nadie pasó el día Jogalo de aquí Jogalo de aquí Ayúdame a escapar No quiero salir fuera Paso el tiempo de más Que no vale la pena Alíviame del mar Y corre por mis venas De mi vida a perder A perder Corri por las lucheras De la mejor manera Esquivando las balas Librándome por mí Y ahora que te lo pido Pasas de mí Pasas de mí Ayúdame a escapar No quiero salir fuera Paso el tiempo de más Que no vale la pena Anivíame del mar Y corre por mis venas De mi vida a perder A perder A perder A perder A perder Ayúdame a escapar No quiero salir fuera No quiero salir fuera Paso el tiempo de más Y no vale la pena Anivíame del mar Y corre por mis venas Y corre por mis venas Y corre por mis venas De mi vida a perder A perder A perder CC por Antarctica Films Argentina